muy buena gente comenzamos otro iba a decir otro souls pero este ya es distinto un souls comenzamos otra aventura de juego de miyazaki de from software como prefiráis sekiro shadows die twice el último lanzamiento que tuvo esta desarrolladora miyazaki también muy basado en la fórmula souls como sabréis muchos de vosotros y nada gente también considerados por mucho y considerado por mí el souls like más difícil de todos por encima de dark souls 3 por encima de demons dark souls 1 broadboard por supuesto el blog por quitando el dlc no tiene mucha no tiene mucha amiga el juego gente pues vamos a ir dándole porque ahora nos vamos a comer unas ricas cinemáticas como siempre gente y nada con esta la misma historia de siempre no se puede dar de ir a vale vale pasa a pasar rápido gente no pasa nada en así aceptar a tele indica pero cerrar nada nada ahora es que eso ahora nos comemos todo el gente lo vamos a poner está en español venga lo voy a poner no lo vamos a poner en japones porque yo en japonés y que tengo que leer sus títulos que te iba a decir texto en español también texto siempre hecho a no nada nada no 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 vale pues ya estaría le voy a dar una vez más así vale esta información y ya sería nueva partida gente aquí por desgracia aunque tenemos al protagonista que está muy chulo el lobo o como lo llaman sé quiero lobo de tres patas eso no podemos crearnos a garbanzín y nada de eso ni a seito no ni de ningún personas que nuevo gente eso ya tocará cuando juguemos blog board y si acaso me acabo comprando dark souls 2 entonces sí quizá en dark souls 2 vuelva vuelva a garbanzín en plan sorpresilla bueno que ya no sorpresa si lo estoy diciendo evidentemente pero bueno pues nada let's go a mira si lo llevas a ver le voy dando velocidad a la cámara siempre creo que es la misma que lo son lo voy a dejar en 5 es normalita sangre sí y sus títulos y interfaz ocultar parcialmente si ocultar parcialmente no tiene por qué estar dando la murga hdr vale calidad de imagen vale vamos a ponerlo a tope y yo ya veo si veo que suena muy fuerte como dark soul pues lo bajaré un poquito como dark souls 3 que he llegado un momento que ni se me escuchaba en los combates contra los bosses lo bajaré un pelín gente lo suficiente como para que se escuche pero no tan alto como para que eclipse lo que estoy diciendo voy a guardar configuración y creo que ya empieza la cinemática gente me callo un momentito creo que sí que ahora empezaba la cinemática del principio con Isshina Shina y el venga en los últimos años de la era shengoku un conflicto interminable consumía el vapor las llamas de la guerra arreciaban y se extendían por las montañas hasta la tierra de ashina por la vez la guerra el el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El General Tabura ha caído! El Maestro Espadachín y Shinashina se hizo con el control gracias a un golpe sanguinario. ¡Gracias! ¿Qué pasa, perrillo? ¿No te queda nada? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Fascinante! ¿Vienes conmigo, lo bombriento? Aquel día, un cachorro encontró un hogar. Entrenó sin descanso y, sí, se convirtió en un Maestro Shinobi. Escucha, lobo. Nunca debes olvidar el código Shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Defiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Lo entiendes? No, lobo. Bien, gente, puedes seguir la cinemática del principio. No sé si toca otra cinemática más. Me parece que sí. O si nos sueltan ya a nuestro aire. Veinte años después del ataque de Isshin. El clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el Shinobi llamado El Lobo lo había perdido todo. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. El antiguo es un antiguo. Shinobi, abrid los ojos por el bien de vuestro amo. Bien, me parece que ya tomamos el control de lobo, aquí lo tenemos, esto es muy parecido a un souls. A ver, había maneras de bucear, ¿no, gente? Ah, bueno, eso me parece que era una habilidad más tarde, gente. Bueno, pues nada, gente, comenzamos la aventura con lobo. Recoger objetos, vale, estos son distintos, me parece, ¿no? Carta lanzada a un pozo, lobo de curo. Tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajas en la guardia. Carta ornamental. Bien, gente, bueno, se me ha olvidado comentar en la introducción, este juego es tan bueno que se llevó el... Aunque, bueno, tampoco no hay que hacerle mucho caso porque, ya os digo, muchas veces es cuestión de marketing para darle más visibilidad a los juegos, pero bueno, en lo que son los premios, los Game Awards, se llevó el GOTY de 2019. Y merecidísimo, gente. Bueno, aquí vemos que el lobo aparece como medio mal, o sea, como medio muerto, pero más adelante, cuando empiece ya... Bueno, creo que de hecho te lo explica el propio juego, no hace falta que le dé yo muchas explicaciones, pero es que tiene como media cara como gris, como si tuvierais gangrena o algo malo. Ahora iréis viendo, gente, hay una mecánica en el juego, que es distinta a los Souls. Vamos a ir dándole. Aquí tenemos salto por primera vez en la saga. Vale, me tengo que acostumbrar, gente, hace mucho, desde que salió, me lo pasé tres veces y no lo he vuelto a tocar desde entonces. O sea, hace ya por lo menos un par de años que no lo toco, ¿eh? Embalse de Ashina. Bueno, al principio, en la cinemática del principio hemos visto que estaba el pretexto. ¿Cómo te...? Vale, con el L3 te agachabas. Hemos visto como el... ¿Eso es un señor? Sí, eso es un señor. No, no es un... ¿Qué coño va a ser un señor? Eso es un tronco. LOL. Por la carísima gente. Bueno, eso, lo que estaba comentando, que en la introducción lo que hemos visto es como un combate, una guerra, en la que se enfrentan los líderes, Isshina-Shina, que lo iremos viendo a lo largo de la historia, y el otro que ha comentado que era el general Tamura, que al final acaba ganando, pues, Isshina-Shina, que es un cremoncio. Y después más tarde hemos visto al lobo, como lo adopta el otro Shinobi, que creo que se llamaba Buho, el Buho, y él es el lobo. No he hecho nada. Y gente, aquí iremos viendo que hay una serie de mecánicas nuevas y tal, y algunas de ellas son jodidas, como por ejemplo la del campamento, que mejor no morir mucho en este juego, ¿eh, gente? Y aquí yo no sé cómo va a ir la serie, porque ya dije en Dark Souls 3, por cierto... Mira, dice, sigilo, avanza sin que te vayan agachándote en los arbustos, moviéndote debajo del suelo. En estos momentos no tienes espada, evita a los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo esté a punto de detectarte, aparece una señal de adver... de adverten... coño, de advertencia sobre su cabeza. Cojones. Ese Shinobi del fondo del pozo. Cuidado a esto. No le pusimos grilletes, ni lo atamos ni nada. ¿Acaso no os preocupa? En absoluto. No solo no tiene arma, sino que también ha perdido la voluntad de vivir. Solo es un cobarde. No merece nuestra atención. Pero tiene que... Vale. Sí, si nos sale... Ah, no, pero eso es de... Vale, nada, nada. Eso es de que estamos medio muertos. Tenemos ahora la mecánica de espiar. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar. Será el descendiente celestial otra vez, usando la luz para leer. Seguro, pero encerrar a un pobre niño. Lo siento por él. Y yo. Pero el Lord Genichiro tendrá sus motivos. Genichiro va a ser uno de nuestros... Va a ser el principal antagonista del juego, gente. Ya lo iréis viendo. Y el niño también lo iréis viendo. Que el del niño no me acuerdo yo de cómo se llama. El niño. Vale, gente. Pues aquí, a diferencia, ya estaréis viendo que hay muchísimas mecánicas nuevas. Por ejemplo, está eso, el sigilo. Podemos hacerle backstack con mucha más facilidad que en los souls a los enemigos. Y lo cual está chachi. La puerta de la torre lunar. ¿Habéis comprobado que está cerrada? Lo está, sin duda. Pero nadie ha reparado el agujero de la pared. ¿Eso? No os preocupéis. El agujero da a un acantilado. Nadie podría colarse por ahí. Excepto yo. Vale, ¿veis? Cuando te sale... Cada vez que reiniciamos el mundo, igual que en un souls, vuelven a reaparecer los enemigos, etcétera, etcétera. Y volvemos a tener siempre la mecánica esta de espiar a ciertos personajes que nos van dando información, nos van dando pistas. Que es bastante útil. O sea, que vamos a intentar espiar a todos los que podamos. Porque es bueno para nosotros. Bastante bueno. Una vez que ya lo hemos espiado, que ya tenemos la información o lo que sea, nos sale un check de color rojo arriba. No sé si lo veis. Del hacho de espiar. Y ya estaría gente. Bueno, de momento eso. Como nos falta la espada, no podemos pelearnos contra nadie. O sea, que tenemos que ir con sigilo. Vale. Aquí es mucho más cómodo el tema de... Aquí hay mucho parkour en este juego, gente. Por eso, en un principio, con la introducción, escalar... Vale. Tengo que ir quedando con los botones. Porque son distintos. Lo que estaba diciendo. Estaba a punto de llamarlo un souls, pero es que no es exactamente un souls. Ya. Es bastante distinto. Por eso decidí primero... Vale. Me acuerdo de lo del cuadrado. Por eso decidí primero jugar a Dark Souls, tres. Porque quería jugar mucho más un souls. Y ahora, pues, me apetece ponerme con este gente. Porque Bloodborne, de momento, hasta que no sea que en un parche, o ahora se está hablando de... Ah, si le da mal aquí, también subió. Bien. Hasta que no sea que en un remaster, que se está rumoreando ahora, yo paso. Porque va muy mal. Venga. Has hecho bien en venir. Ha pasado mucho tiempo, lobo. He venido a liberaros, mi señor. De acuerdo. Alza la cabeza. Kusabimaru, tu espada. Mi buen Shinobi. Por el vínculo que une al señor y a su vasallo, pondrás tu vida a mi servicio. ¿Cómo ordenáis? Bien, pues ya nos han dado nuestra arma principal. En este juego no se puede cambiar de arma, que yo recuerde. No, creo que solamente estaba tu arma principal, la Kusabimaru. Katana es recibida de Kuro. Kuro es el colega este, el niño, que es nuestro señor, al que tenemos que proteger como Shinobi. Dice, una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Ashina. Aunque se crea perdida, ha vuelto a mano del lobo. El nombre Kusabimaru apela a la función del Shinobi es matar, pero ni siquiera un Shinobi debe olvidar la compasión. Un mantra que la propia espada puede manifestar. Bien. Ahora podemos interactuar con el coleguilla y hablar con él. Y yo esperaba que entrara un tío por ahí y nos pegáramos con él, pero me he confundido eso en el Ghost of Tsushima. Ghost. Vamos a echar un vistazo aquí arriba, antes de hablar con él, porque ya nos han dado la chapa. A ver, sobre yo me creía que era... Ah, mira, sí. Grajeas. Grajeas medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando en combate desde tiempos inmemoriales. Y a él se le debe la célebre resistencia de los guerreros Ashina. Una bolsa de estas grajeas también servirá como amuleto de combate. Bien, gente. Pues esas de momento serían nuestras potis. Objetos de menú rápido. Vale. De verdad no voy a leer tantas cosas, pero bueno. Los objetos principales que nos van a dar ahora... Sí, porque no sé. A ver. Mira, el ídolo de regreso. Vamos a ponernos las grajeas ahí en el primer hueco. Hostia, lo que pasa, yo no me acuerdo cómo se usaban los... Es que se cambian radicalmente los controles, gente. ¿A cómo? Ponía algo de no sé qué, el muro. Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta, gente. Oye, yo del lore regulín... Veo que estás herido. Tengo algo que podría ayudarte. Es una calabaza especial de agua medicinal. Úsala para curar tus heridas. Ah, mira, mejor. Este sería el equivalente a los frascos estos. La calabaza. Que se supone que está rellena de sake, ¿no? Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad. Me encanta, o sake. Al descansar se vuelve a llenar. Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dogen. Aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. Vale, en este, en vez de conseguir fragmentos de frascos estos como en el 3, aquí conseguimos semillas de calabaza. Lo cual nos va dando una dosis más. Mi señor. Entonces, ¿te hirieron gravemente después? ¿Después de qué? ¿No recuerdas esa noche? No. No, luego hablaremos de ello. Ahora, debemos escapar del castillo Asina. Como digáis. Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Podremos salir por ahí. Lord Isin, me habló de él. Debes encontrar el pasadizo secreto. Cuando lo hagas, avísame con un silbido. Como lo hacías antes, hace tanto tiempo. Iré contigo, en cuanto lo oiga. Vale, mira, aquí se... Vale, usar objetos rápidos ahora es para arriba, gente. No es cuadrado, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Con cuadrados interactúan este. Vale. Vamos a ver. Vale, y se cambia... Espérate, no me lo he equipado, gente. Quitar. Vale, aquí voy un poquito lento al principio. Pero ya os digo, hace mucho tiempo, hace un par de años que no lo toco. No sé cómo va a ir la serie, gente. Pero esto es que las mecánicas de combate son muy distintas. Aquí lo de rodar se acabó. Aquí es más paradas, paradas y paradas. O sea, parry a muerte. Y ya sabéis que a mí el parry... Bueno, regulín. Soy más de rodar. Aquí rodar no sirve para mucho, excepto dos o tres bosses contados. Vale, era aquí para tomar esto. Vale, ya tenemos media vida. Ya se me dice algo nuevo. Hay un pasadizo secreto bajo el puente. Busca el pasadizo cuando lo acude. Vale, nos dice lo mismo, gente. Vale, pues nada. Vamos a ir aprendiendo otra vez de nuevo el combate, gente. Tengo miedito, ¿eh, gente? Veis, ahora tenemos lo de las posturas, los golpes, ya no hay estamina. Esto es distinto, gente. Vale, atacar. Gente, R1 como siempre. Y cuando le rompamos la defensa, tenemos como una especie de finishing. Venga. Menudo parry, gente. El señor parry. Vale, aquí se podía correr, me parece, ¿no? Sí, claro, con círculo, coño. ¿Qué me pasa, gente? Vale, ahí no se podía. Uy, estoy intentando hacer doble salto por la cara, gente. Uy, Dios mío, que me he caído. Vale, aquí no es nada. Venga, gente, pues vamos para allá. Ahora nos vamos a encontrar con el primer... Creo que es un miniboss. Ahora es cao. Vale, L1 para desviar, gente. L1 el parry. Vamos. Vamos. O sea, igual recordaba el juego un poquito más difícil de lo que en realidad es, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Mira, vamos a por esta gente de aquí. Vení aquí que os voy a romper la caza, caballeros. Ahí, lo ha hecho parry perfecto. Lo he parado, pero lo ha hecho parry. Ahora sí. Por aquí arriba me parecía que hay más gente. Gente, vamos a destrozar a todo el mundo. Ven para acá que no te voy a pegar. ¡Ay! No le he dado bien. Vale, gente. Recuerdo, ¿eh? Me tengo que acostumbrar, ¿eh? Pues estoy muy hecho al... A Dark Souls ahora mismo y tengo que acostumbrarme a hacer los parry y todo eso, gente. Ahora tengo que... Es lo mismo en realidad que rodar porque para rodar bien tienes que esperarte justamente al momento. Pero en vez de rodar, pues paras. Ya está. Realmente por eso me está saliendo bien porque... Más o menos te pillanle los timings. ¡Madre mía! Don parrys. Oye, no, en serio, lo he recordado. Un poquito más difícil el tema parry, ¿eh? Bueno, este señor nos va a dar caña. Vamos a tomarnos las grajeas. Ah, tío, es que le doy todo el rato para abajo. Venga, estas van... Estas curan lentamente, ¿eh? Me ponen como un debuff. Venga, sí. Lo que estamos haciendo, gente. A ver. Cuidadito, ¿eh? Ah, vale, que me ha dejado muñeco. Ahí va la primera, ¿veis? En cuanto le rompemos la barra de arriba a la postura. Sí, Valara no está contando toda la pesca. ¡Ya la he tocado! Ya hay que, gente. No le he ido el nombre, mierda. Si no tan grajea, no me irá a poner la descripción cada vez que cojo un objeto, porque si no, no verá, macho. Ah, bueno, también podemos cargar los golpes para meter más fuerte, gente. Creo que todavía no teníamos la mecánica del ganchito. No sé si tomarme ya las de estas o esperar un momentito. No se abre desde este lado, vale. Aquí tenemos algo. Puñedo de cenizas. Vale, si esto es como para tirárselo a la cara, en plan arena. Vale, ¿qué hacemos? ¿Por abajo o por arriba, tío? Ay, pero si me ha agarrado, tío. Bueno, nada, vamos por aquí, por la cornisa, gente. Esta gente, os digo, lo chungo de este juego es que te cambia... Los que están acostumbrados, como yo, a Dark Souls... Deja de ser con... Mira, aquí podemos ir a pie otra vez. Bueno, debajo del puente, nos han ordenado visitarlo. Cada vez hay más seguridad. La guerra nos tardará en llegar. Vale. Lo que estaba diciendo es que aquí las mecánicas ya dejan de ser iguales con Souls. Ya esto se vuelve otra historia, gente. A ver, cuidadito que esta gente... Esta gente son muy graciosos, los chiquitines. Pero hay algunos que son peligrosísimos, gente. Por ahí no hay nada. Venga, vamos por aquí. A ver. Colgarte el saliente. Venga. Creo que sí, es por aquí. Hay que pasar por la zona. Dejarse caer. Venga. Más grajea. Gente, no me irá a poner la puñetera descripción cada vez que eso, ¿no? Pero no ves qué coñazo, ¿eh? Let's go. Ah, me creía que era una persona esto, tío. Vale, cuidadito que te caes ahí, que tenemos que volver otra vez por toda esa zona. Y de momento aquí no hay nada, gente. A ver, arriba nos llegamos. Venga, vamos a salir. Gente, ahora tenemos... Es que no me acuerdo si ya sale una cinemática. Ahora tenemos un boss. Tenemos un boss. No me voy a ni a curar porque ese boss te tiene que matar. Y si lo matamos nosotros no nos da nada y simplemente nos vuelve a matar en una cinemática. Sea como sea, es como Vanguardia en Demons. Nos tienen que matar de alguna manera, gente. Así que... Vamos a ir dándole. Esta parece la ruta de escape. ¿Llamar al descendiente? Sí. Ahora se viene boss, gente. Lobo, ¿lo encontraste? Ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Y pensar que esta es la única salida. Escapar de mi haciago linaje es la única respuesta. Vale. Vamos a hablar con él. ¿A dónde iremos cuando estamos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de Asina. O quizá debamos ocultarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseeis. ¿Lo que desee? Ese es el lobo de siempre. ¿Mi señor? No es nada. Solo estaba rememorando. Vamos. Adelante. Bueno, ahora nos irán contando una serie de... Es que me van viniendo ya flachazos y me voy acordando. Este niño tiene una peculiaridad. Sigamos adelante. ¿Cuándo sale? Vale, nos dice lo mismo, gente. Pues eso, ahora tenemos un combate contra un boss. Dudo que lo podamos matar, ¿eh? Y menos con la barra de vida por la menos de la mitad. Pero bueno, no voy a gastar la grajea porque después nos pueden ser útiles, gente. El principio del juego es jodido, ¿eh? Venga, ahí se viene ya el boss. El descendiente celestial. Genichiro. No os veía desde el funeral de vuestro tío. No os veía desde el final. Muy bien, pues ahí viene gente. Así que el noble si no piensa hacernos frente. Let's go. Te estás enfrentando a la mitad de la tía. Vale, vale, tigre. Vale, nada. No tenemos ese ataque, esa... A tomar por culo el brazo, gente. Por eso es Sekiro. Lobo de tres brazos. De tres patas, perdón. ¿Eso es todo lo que vale un shinobi? El descendiente celestial se viene conmigo. Y ahí está el Tengu. Ah, no, ese no es el Tengu, gente. Nada, ni... No me hagáis ni caso. Vale, gente. Ahora sí, vale. Vale, ya me acuerdo. Ahora es cuando nos dan ya lo de los ganchitos y todo eso. Venga, hay otra cinemática, me parece. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Ya te has despertado? Parece que la muerte no es tu destino. Todavía no. Bien gente, pues ahora cogemos, como hemos perdido el brazo, tenemos la prótesis de Shinobi. Brazo artificial de un Shinobi, recibido del escultor. Este tío que está ahí sentado es el escultor. ¿De acuerdo? Creo que hacía como las veces de Guardiana del Fuego o algo así. Réplica de un brazo humano con varios mecanismos. Al parecer fue creado con la idea de modificarse. Aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite, está muy bien cuidada la gente. O sea, es decir, que ya estaba usada... ¿Qué cojones? ¿Tocar vestigio? Espérate. ¿Esto qué es? ¿Tocar vestigio? Esto no me acuerdo yo de ello, eh. A ver. Tres segundos. Ahora, cuidadito que nos están haciendo ahí un poquito de spoiler. Bueno, eso. Parece que está usada. Si os estáis fijando, le falta un brazo a este señor. ¿Cómo te haces llamar? Esos ojos... ¿Son los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido? ¿O eso parece? No es asunto vuestro. Hablas como un señor Shinobi. Debo tallar budas. Haz lo que gustes. ¿Cómo he llegado aquí? Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni siquiera sabía si estabas vivo. No podía dejar que te devorasen los perros salvajes. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo desde que te encontré. Ya veo. Sin embargo, tu señor sigue vivo. Lo tienen preso en el castillo Ashina. Muy pronto darán uso a su estirpe. Viéndote, sé que aprecias el valor que tiene. Mi brazo izquierdo. ¿Qué me habéis hecho? Eso es lo que llamo una prótesis de Shinobi. El brazo que perdiste se ha convertido en algo más útil. Pero no sirve para tallar budas. Puedes quedártelo. Prótesis de Shinobi. No solo sirve para reemplazar tu brazo perdido. Vuelve si encuentras herramientas Shinobi. ¿Herramientas Shinobi? Para el brazo. Aprendes rápido. Si me traes herramientas Shinobi, encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. He dicho demasiado. He dicho demasiado. Vete. ¿Qué queréis decir con qué darán uso a su estirpe? No sé mucho sobre él, salvo el acervo del dragón. Hay una sangre especial con ese nombre. Y esa sangre corre por las venas de tu señor. Entonces, ¿el descendiente celestial? Alguien lo persigue. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Eres bastante raro, pero aún así, este templo ha tenido otros visitantes peculiares. Hay uno en el claro, a la derecha de la puerta que lleva a los terrenos del templo. Dos extraños en circunstancias extrañas. Puede que os llevéis bien. Muy bien, gente. Pues ya nos ha dado la chapa. ¿Ves ese Buda con cara... Joder. No es de los míos. Lo talló el verdadero escultor. Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior. Puede ser de ayuda. ¿Enfrentarse a su interior? Ira. Tristeza. O recuerdos de tiempos que no volverán, tal vez. Esas cosas. Vale, ahora, dependiendo de nuestros actos, si no recuerdo mal, podemos convertirnos en un Sinobi bueno. O nos puede invadir lo que ha dicho, lo de la ira y no sé qué historia. Y nos volveríamos un Shura o algo de eso. Y haríamos el final Shura. Yo creo que no vamos a hacer el final Shura. Vamos a hacer el otro, que es un poquito más largo. Hay, creo, un par de bosses extra. Bueno, gente, vamos a seguirnos. Ya nos ha estado comentando el escultor que... Vamos a echar un vistazo y a ver si hay cosas por aquí alrededor. Ya nos ha estado comentando que... Ah, nos podemos correr. Que... Monedero ligero. Vale. Aquí los puntos... Aquí los puntos se pueden canjear por monederos. Los que tienen X valor. Monedero ligero, monedero pesado, monedero gigantesco, no sé. Hay unos cuantos, gente. Como aquí... Vamos a morir mucho. Cada vez que moramos, pues perdemos los puntitos. Y además creo que hasta incluso nos baja los puntos de experiencia. Yo qué sé. Es un poquito complejo en este juego. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Pero me acuerdo que eso que para... ¿Cómo? A ver, venía vestigios. No tengo ni puñetida idea de que son los vestigios estos de las narices. Malgrasgeas. Bien. Aquí creo que había un señor... Creo que los objetos que nos íbamos dejando o algo de eso, de los bosses... Creo que nos los dejaban aquí o algo. Y a este tío había que matarlo más tarde. No nos conocemos. Os llamáis. ¿No respondéis? Aún así, parecéis un shinobi experimentado. Un shinobi. O quizás... Señor, aceptad mi humilde petición. Batíos conmigo. ¿Qué pones? Espérate que me ha pillado por sorpresa, coño. Vale, este me parece que era inmortal, gente. Ya me voy acordando también que lo que había que hacer con este. ¿Veis? Rayos. Sigo vivo. Creo que podríamos pelear con él como de... Como si fuera un parry en eso para... Para, vamos, para trastquecar. Como no puede morir. Vuestra habilidad es digna de admiración. Pocos han logrado matarme. Al menos con tanta destreza. ¿Qué sois? Unos lo llaman inmortal. Otros, apestado. No puedo morir. Así que... Vivo. ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones. Escuchad. ¿Por qué no me usáis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión, pero podría veniros bien. Un cuerpo que no pueda morir podría seros útil. Yo os ofrezco el mío. ¿Y bien? Estupendo. Pues nada. Vamos. Dicen que blandir la espada cura el aburrimiento. Vale, nada. ¿Os he dado cuenta? Este templo atrae a todos los que no tienen ningún otro sitio a donde ir. Y yo encajo perfectamente en esa descripción. Así que supongo que es por eso, por lo que... De vez en cuando aparecen cosas interesantes en la caja de ofrendas. Volved cuando queráis. Si queréis practicar alguna técnica, aquí me tenéis. Bueno, gente. Bueno, llevamos casi 40 minutitos. Perdonad que este capítulo sea un rellazo, pero... Es lo que hay, gente. Hay que... Los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas. Vale, sí. La caja está vacía, evidentemente. Después ya, cuando haya cosas que nos podamos dejar o cosas que nos podamos coger, me parece que era... Te las deja aquí. O sea que hay que revisarla con regularidad, gente. Y esto, los Budas, serían el equivalente a los... Conectar el ídolo del escultor, ¿vale? Son ídolos del escultor. Vale, esto es el equivalente a... Lo diría, gente. A las hogueras, gente. A las hogueras, a las archipiedras. Vale, ahí tenemos una serie de cosas. Solamente tenemos dos stats. No nos podemos preocupar de defensa. Aquí no hay armaduras. Aquí no hay armas. Solamente nos tenemos que preocupar de la vitalidad. Y del ataque. Con los recuerdos, sube el ataque. Con las cuentas de oraciones, sube la vitalidad. Si no recuerdo mal algo de eso. Bien. Ahí tenemos abajo cero de pasta. 15. Esto son los... Eso son unas cosas, unos talismanes o algo de eso. No sé, gente. Y si le damos a descansar, pues... Hace el mismo efecto que la... O sea, aquí hay que sentarse y hay que darle a descansar para reiniciar el... Gente, me voy a tener que acostumbrar hasta que pueda darle bien... Porque le doy para abajo como en los souls. Para cambiar de objeto. Arpeo, vale. El E2 para... Vale. Ya tenemos la mecánica del ganchito que nos la han incorporado en el... Gente, no sé qué coño son los vestigios, tío. Ah, vale. Estos son como los de los fantasmas para que... Vale. Ah, bueno. Esto te da pistas. Vale. Nada, gente. Paquete. Por la cara a la gente. Bien. Pues cuidadito que aquí y ahí empieza a haber enemigos, gente. No me gusta que haya tantos vestigios de estos de mierda por aquí, tío. Esto está muy bueno porque nos da mucha verticalidad en el juego. Nos da muchísima movilidad. Pero vamos, 20.000 veces más que un souls. Por una parte, este juego es más sencillo que un souls de jugar. Pero a la vez es... Vale. Con esto lo conectamos. ¿Ves? Encontrado el ídolo del escultor. Vale. Es que sí. Y ya desde aquí tenemos ya desde un principio la mecánica de viajar, gente. Vamos a darle a descansar. No me acuerdo si había que darle a descansar para aparecer la de esa. O si simplemente con sentarse ya valía. Bien, gente. Pues vamos a explorar. Vamos a coger cositas. Dulce de hongo. Vale. Bueno, esto es reduce temporalmente el daño de ataque físico. Vale. Tenemos los dulces, que serían como los perdigones y tal. Y ahora lo han hecho el backstab bien. Hostia, no he mirado qué botonera, tío. ¿Cómo es, tío? No. Gente, tenemos un problema, ¿eh? Hombre, no. A ver, tío. Habrá algo... Pero un segundillo, gente. Perdonad, ¿eh? Mira, aquí tenemos todo esto en los menús. A ver. Vale. Vale. Hay que mantener el cuadrado para... Vale, vale, tío. Es que lo había pasado sin querer. Pues me creía que era darle el cuadrado simplemente y digo, no me rayéis, gente. Digo, no me rayéis. Vale. A ver si le podemos hacer un ataque fuerte desde arriba. Y ya de paso miramos aquí arriba del todo. A ver. Ahí está, gente. Esto está guapísimo. Veis, no hace falta que nos pongamos encima y recojamos expresamente. Framento de cerámico. Vale. Esto es para llamar la atención de la gente y todo eso. Vale. A ver, tenemos un persona. Un momentito, que quiero explorar... Que creo que por aquí había más cositas, ¿no, gente? Sí, mira, aquí está este señor. ¡Ay, Dios mío! No nos pasa ni medio. Vale, me tengo que hacer los timing primero, ¿eh, gente? Esto no sabría, me parece, ¿no? Y recojáis todo a la vez de todo el mundo, que es mucho mejor, ¿eh? Esto está mucho más guapo. ¡Let's go! Mira, no hemos saltado aquello. Grajeas. No hemos saltado esto, gente. Más fragmentos de cerámica. Gente, yo para los que sepáis y conozcáis el juego, yo los... No me acuerdo cómo se llamaban, tío. Los demonios estos que eran de oscuridad, que eran súper chungos. Los decapitados, me parece que se llamaban. Eso yo creo... Ya iremos viendo, ¿eh? Pero yo creo que eso no lo voy a hacer, ¿eh? Eso era una locura, esos bichos, ¿eh? ¡Vamos a ir! ¿Por qué la fiesta no pasa? Está bien, sí. Ah, no, espérate. Me estoy haciendo el gilipollas. Me van a ver y todo. Así, ahí va, gente. Así mucho mejor, ¿eh? Puñado de ceniza. Vamos a recoger todo el botín. Una puñada de ceniza. Pazza. Grajeas. Perfecto, gente. Perfecto. Let's go. Gente, pues se está dando bien. Mira, que dice el tío. Vale, por aquí podíamos pasar con sigilo, pero, gente, yo voy a pasar... Excepto en casos muy puntuales, que sean difíciles. Dulce de hongo. Excepto en casos muy puntuales, yo voy a pasar del sigilo, gente. A saco aquí, ¿eh? Y aquí tenemos la mecánica del parry. Y con el parry podemos hacer destrozos, como lo dominemos, ¿eh? Venga, pues vamos a subir aquí arriba, a ver si tenemos una mejor visual. Por aquí me parece que había... Exactamente, había perros. Let's go. Vale, caen de una. Vale, voy a hacer un parry a un perro. Macho, este juego tenía unas mecánicas, unos controles, es exquisito, gente. O sea, brutal, ¿eh? El combate en este juego. Cuando lo dominas, guay, es brutal el combate, gente. De lo mejorcito que he visto en mi vida, ¿eh? Mira, aquí tenemos más... Más de esto, no. Otro ídolo. Vamos a conectarlo. Y vamos a recuperar la poti que la hemos usado sin querer. Let's go. Bueno, sí, hay que descansar para reiniciar las cositas, gente. Vale, ahora... ¿Veis? No vuelven a salir los perritos, gente. Vale, mierda. Ha visto un perro, creo, ¿no? Mira, nos han dado los shuriken. Quedado por dogen, no sé qué, bla, 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 bla. Vale. Esto me parece que era una herramienta, ¿no? A ver. Sí, tenemos que ir al... Al... Al escultor. Y que nos lo fabrique. Ahí está, para arriba. Hostia, cuidadito con estos pollos. ¿Nos ha pegado una vez muertas? Hay que tener mucho cuidado con los pollos estos, ¿eh? Te revientan la cara, ¿eh, gente? No es ni medio normal los pollos estos, tío. Vale, aquí no hay nada. Aquí hay mucha exploración, gente. O sea, que va a ser... Aunque se quino más intensito que un souls. Pero también a la vez va a ser más suave. Vale, vaya. Que no es todo acción ni todo aburrimiento. Vale, aquí tenemos otra cosita. Más grajea. Vale, bien, bien, bien. Más adelante ya nos irán dando esto de las semillas de las narices. Me tomo ahí en sigilo. Porque podemos... Ahí tenemos un miniboss. Aquí los minibosses son muy peligrosos, gente. Vamos despacito. Y a ver si le podemos quitar. Porque aquí hay que quitarle vidas. ¿Veis que tiene dos pelotitas? Eso quiere decir que tiene dos. Hasta que le hagamos dos de estos. Vale, vale. Cuidado que nos va a hacer seguramente. Cuidadito, cuidadito. Vale, gente. Es que no podía darle... Me cuesta aquí... No me gusta que esté en el botón de... De L1, tío. Vale, y ahora nos va a saltar una cinemática, gente. Bueno, en algún momento... Resucitar. Let's go. Macho, ¿qué pasa, tío? ¿Me quieres dejar ya pelearme? ¡Ahí cae, gente! ¡Ahí cae, gente! Otra poti. Y nos dan pasta, gente. La pasta, como estaba diciendo, la tenéis que ir almacenando en los monederos para no perderla cada vez que moréis. Porque me parece que si mueres, las pierdes automáticamente, ¿eh? No... Me parece que no las podías volver a recuperar o algo de eso, ¿eh? Creo que no. Vale, aquí tenemos más cositas. Bueno, pues ya habéis visto, gente, la mecánica nueva del juego. Cuando mueres, si se te rellena la bolita rosa que hay encima de la barra de vida, puedes resucitar. Después, si vais recogiendo cosas, creo que más adelante podéis resucitar varias veces y hacéis una serie de cosillas, gente. Bien, pues... Para aquí arriba. Ya os digo, tengo un problema porque... Me cuesta. Tendría que soltar el botón de moverme y no quiero. Pero aquí curarse es peor. Yo prefiero el botón cuadrado para curarse. Bloodborne pasa igual. Te cura atándole al botón de arriba y no me hace ni pica de gracia. Aquí hay que ir a cuidadito, ¿eh? Y aquí que os voy a partir la gaza, los dos. Ahí, se me olvida darle al cuadrado. Bueno, me parece que lo recoge desde mucho rango, ¿verdad que sí? Aquí nos quedó esto. Un fragmento de cerámica. Por aquí vamos a explorar bien. Esfera Mibu de riqueza. Vale, cada vez que tomamos esto nos dan... Me parece que eran más objetos, más... Ahora lo iremos viendo, gente. Le iremos... ¡Arrea! ¡Qué pesadilla el tío este, ¿no? ¡Ay! ¿Qué he hecho, gente? ¡Va para arriba! ¡Va a tomármela! ¡Ay! ¡Alguno menos! ¡Ay, le he dado tarde! ¡Va a tomar otra garajeita! ¡Venga! ¡Let's go! Tío, a ver si se va el puto gordo. Vale, hemos diñado, pero como un campeón. Ahora sí que sí, gente. ¡Qué pesado el gordo, tío! Lo podría haber tumbado hace ya un millón de años, gente. Bueno, pues nos vamos a quedar por aquí. Ya hemos muerto la primera vez. Golpe mortal. Vale, sí. Al morir pierdes la mitad de experiencia hasta el siguiente punto de habilidad y los que sean... Y los zen que lleves. Lo que pierdas desaparece para siempre. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser posible por la gracia de los dioses de Buda. Vale. Empezamos perdiendo la mitad de pasta y valimos perdiendo siempre pasta y puntitos, gente. Bien. Mira, podemos mejorar... No, no, todavía no podemos mejorar tributos. Hace falta cuatro cuentas de... Venga, vamos a descansar. Gente, me tengo acostumbrado a los botones de... Me cuesta mucho curarme. Antes he comido mucho daño intentando curarme. No sé a qué botón le he dado. En fin. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. 55 minutitos. Ya hemos muerto la primera vez. Ya hemos perdido todas las cositas. Nada, gente. Ya iremos mejorando durante la serie, ya os digo. Porque acostumbrado a un Souls, mi instinto siempre es rodar. Y aquí rodar no vale de nada. Porque te acaban dando siempre. Aquí hay que parar sí o sí. E intentar eso. Separar a los enemigos porque como te vengan dos, te la lian. Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya molado el primer capítulo. Sé que ha sido un poquito lento y aburrido con tanta chapa de los de estos. Y yo también en la introducción. Pero bueno, ya conforme vaya avanzando el juego, como ya sabéis, como en todos los Souls, ya iremos entrando en materia. Iremos más al grano y ya empezará la action. Bueno, nada más, gente. Como siempre os digo, gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí. Espero que hayáis pasado un rato agradable. Que lo hayáis disfrutado. Iremos subiendo, ya os digo, la serie entera. Y yo creo que este, de momento, por el momento, va a ser el último Souls-like que subamos. A no ser que subamos Mortal Shell y tal. Pero bueno, ya iremos viendo, gente. Y nada más. Cuidado mucho. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.